... Fernando García de Cortázar pertenece a la Compañía de Jesús. Es licenciado en Filosofía y en Derecho. Doctor en Historia Moderna y Contemporánea y en Teología. Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Deusto... ...y miembro de la Real Academia de la Historia. Pero sobre todo estamos ante uno de los más grandes especialistas... ...y divulgadores de la historia de España... ...como lo prueba el éxito indiscutible de sus más de 70 libros publicados... ...y traducidos a varios idiomas... ...y ante un relevante analista de nuestra realidad actual... ...a través de sus artículos y comentarios en los medios de comunicación. ...superior a la que estaban viviendo. Ese mensaje que se predica hace dos mil años... ...está en el corazón de Europa... ...y ese mensaje ha sido transformado... ...ha ido ganando adeptos... ...ha ido ganando profundidad... ...hasta llegar, pues... ...hasta la Ilustración... ...hasta llegar a las grandes manifestaciones... ...de la libertad del hombre... ...y de la libertad de los, diríamos, de los colectivos... ...y por eso es absurdo a veces... ...este anticlericalismo zafio y burdo... ...que no es sino una muestra de una clarísima ignorancia. Una cosa es que no nos sintamos creyentes... ...y otra cosa es que nos sintamos ignorantes... ...y no reconozcamos el hecho religioso... ...como hecho constitutivo de Europa. Porque una cosa es la fe... ...la creencia religiosa... ...y otra cosa es la cultura... ...en la que se han asentado... ...pues lo que viene a ser toda nuestra historia... ...usted es historiador, conoce como nadie... ...todo lo que ha sido nuestro devenir histórico... ...hace poco hemos celebrado... ...el quinto centenario de la muerte de Cisneros... ...Cisneros, evidentemente, es un obispo... ...es un religioso... ...pero también es un político... ...también es un intelectual... ...es un intelectual y un político de primera talla... ...yo diría que no hay en la historia de España... ...un político de la talla de Cisneros... ...bueno, pues quizás... ...Fernando del Católico... ...Fernando de Aragón, ¿no? Y Cisneros es muy importante además... ...y conviene decirlo ahora... ...en un momento en que también hemos cerrado... ...el quinto centenario de la Reforma... ...porque significa también... ...la pre-reforma del lado católico... ...no es claro que Lutero fuera el único reformador... ...tiene elementos importantes de Reforma... ...desde el punto de vista teológico... ...no tanto desde el punto de vista de su actuación... ...no hay más que recordar la guerra de los campesinos... ...su antisemitismo, etcétera... ...pero lo que sí hay que recordar es que... ...Cisneros previo el deseo de cambio de la Iglesia... ...que ya venía desde el siglo XV... ...deseo de cambio y ahora que estamos en un periodo también... ...de exaltación de la mujer... ...o de deseo de igualdad de la mujer... ...en un siglo muy femenino como es el siglo XV... ...y a veces nos sorprende las amistades femeninas que tenía Cisneros... ...como eran amistades femeninas las de Ignacio de Loyola... ...porque eran personas muy avanzadas... ...mujeres muy avanzadas... ...con mucha proyección religiosa... ...en un siglo que además ha canonizado... ...a muchas mujeres como ha sido el siglo XV... ...y esa tradición del misticismo en corazón femenino... ...es una tradición que la recoge Cisneros... ...y la recoge Ignacio de Loyola... ...y que sirve efectivamente para reformar la Iglesia. Y viniendo más a nuestro tiempo... ...la presencia de la Iglesia, la influencia de la Iglesia... ...ha estado presente hasta nuestra propia transición democrática... ...el paso del franquismo a la democracia... ...donde ahí hay una serie de colectivos vinculados a la Iglesia... ...como es la Asociación Católica de Propagandistas, etcétera... ...que ya en vida de Franco... ...están de alguna manera poniendo los cimientos... ...hacia esa transición que luego íbamos a conocer. La transición no se entiende sin el papel de la Iglesia... ...la Iglesia es la institución que contribuye un poco... ...a quitar la erosión frente a la democracia... ...que existían sectores decalcitrantes... ...incluso del catolicismo español y de España en general. Es la que sirve para amansar en la línea de la democracia... ...a muchos españoles y para liderar movimientos de reforma moderada... ...que conducirían a lo que es la Constitución de 1978. Otra cosa es que la Iglesia no hiciera una opción nacional católica... ...ni por un partido católico, como no lo hizo entonces, ¿no? Pero no significa que la Iglesia no pueda impregnar de su ideología... ...y de su humanismo católico a las distintas fuerzas políticas. La época actual es una época bastante lamentable. ¿Por qué? Porque se ha producido, junto a la gran crisis económica... ...se ha producido también una gran crisis social y una gran crisis de pensamiento. Se ha producido una liquidación del saber muy importante... ...que está afectando también a la idea que la sociedad tiene sobre la propia Iglesia. Esta especie de profetas del asfalto que nos están diciendo barbaridades... ...del papel de la Iglesia, de lo que ha hecho, pues están contribuyendo a hacer de la sociedad española... ...una sociedad ignorante, que no conoce sus raíces y que está condenada... ...en buena medida a repetir cosas y a no preparar bien su futuro. El futuro de España pasa también por el reconocimiento del gran pensamiento español... ...que está impregnado siempre de pensamiento católico. Nos llama la atención usted, que es historiador, un reconocido historiador de España... ...el que hoy se estén cuestionando momentos históricos que algunos hemos vivido... ...hemos sido testigos de esos momentos. Es decir, estamos en una proyección de tiempo muy corta. Y se están cuestionando o se están dando la vuelta a circunstancias, acontecimientos, situaciones... ...que hemos visto como se han desarrollado y hoy nos las están contando de otra manera. Yo eso no lo entiendo. ¿Usted lo entiende como historiador? Pues tampoco, tampoco lo entiendo. Pero también como fruto de la erosión cultural que está afectando a las relaciones de la sociedad con la Iglesia... ...fruto de esa erosión también está la erosión de la conciencia histórica. Yo creo que nos está fallando un poco la perspectiva histórica. Lo que usted dice muy bien, que muchos, los más antiguos sabemos, nos lo están criticando y nos lo están impugnando. Y tenemos que denunciar eso. Tenemos que denunciar a los falsificadores, a los manipuladores, a todos aquellos que hacen una historia... ...a gusto de sus pretensiones concretas, de poder, de mando, de incidencia social. Bajo ese punto de vista, es claro que tenemos que recuperar para la sociedad española la gran cultura de hace 40 o 50 años. Y que, insisto, también la gran crisis del 2007 ha tenido una incidencia trágica en ella. La cultura católica se ha visto muy afectada. Incluso conocimientos concretos que debían tener los alumnos sobre movimientos católicos, lo que es la cuaresma, lo que es pentecostés, lo que es la purificación de la Virgen o lo que es la ascensión, etc. Son temas completamente olvidados. La gente desconoce absolutamente. Es decir, creo que los temas religiosos son donde más se ha producido esa erosión que yo estoy denunciando que se ha producido en el gran terreno de la cultura en España. Y yo creo que esta incidencia y esta erosión está siendo mucho mayor que en otros países. Yo creo que el caso español, si lo comparamos con el caso alemán o el caso inglés o el caso francés, es mucho más lacerante, es mucho más lesivo. No hay más que ver incluso las listas de libros de mayor difusión. Bueno, si vemos la lista de libros ingleses más vendidos, siempre puede aparecer una biografía de Churchill o una biografía de Tomás Moro. Puede aparecer siempre, es rarísimo en España que una biografía de Cisneros ocupe un puesto en el ranking de libros más vendidos. Bueno, hay alguna excepción y me cabe el honor de recordarla aquí. Un libro que estaba destinado a vender pues tres mil ejemplares como Imperiofobia y Leyenda Negra de María Elvira Roca. Pues es un libro que en cierta medida nos reconcilia con nuestra cultura, puesto que probablemente esté ya vendiendo los 40 mil ejemplares. Un libro, como digo, que era para iniciados, pero que viene muy bien leerlo porque toca los temas que nosotros estamos tocando. Precisamente desde una óptica no católica, ella no es una persona practicante ni creyente, sino una persona culta que sabe lo que significa el hecho cultural en la historia de Europa y en la historia de España. Efectivamente es así, estamos a lo mejor perdiendo referencias que han sido importantes, han formado parte de nuestra vida y de nuestra cultura. Dices, hemos perdido, hemos perdido a lo mejor ese nivel cultural por cuestiones de que las reformas educativas no siempre han sido las mejores posibles. La iglesia sigue teniendo sociológicamente un espacio importante en la sociedad española, en nuestras tradiciones, en nuestro vivir cotidiano, en nuestra cultura. O sea, no hay que ver más que cualquier fiesta de cualquier pueblo está asociada a un santo, a una virgen, a un cristo, etc. Esto forma parte de nuestra vida y de nuestra cultura. Lo que no sé es si esa realidad sociológica todavía existe. Luego se corresponde realmente con ese sentimiento, como usted decía, con esas referencias que se van perdiendo, a lo mejor, y que no alcanzamos a ver con una perspectiva suficiente, que las hemos ido perdiendo. Forman parte de la costumbre, de la tradición. Sí, ocurre eso y además ocurre algo que ya el propio Herrera Oria denunciaba en su momento, que es la difícil unión de los católicos. Yo creo que somos un colectivo importante, numeroso, pero a veces no coincidimos en aspectos fundamentales de nuestra manifestación, de nuestra vivencia, de nuestra comunicación, de nuestra, por qué no decirlo, militancia. Y yo creo que hemos de ser militantes en la idea de este humanismo cristiano y de esta idea de mejora del mundo. La historia yo creo que no debe ser un puro objeto culturalista que nos sirve para saber si a Napoleón Bonaparte le gustaba la música o cómo echaba la fiesta, sino debe servir para mejorar nuestro presente. Si no, no sirve para nada. Y la historia tiene que decirnos que debemos mejorar mucho. Cuando en 1989 el alto empleado de la Secretaría de Estado norteamericana, Francis Fukuyama, apelando un poco a esa situación que se produjo con la caída del muro de Berlín, de Berlín, dijo el fin de la historia, no, la historia no ha terminado. Hay zonas irredentas del mundo, en América, en África, en tantos continentes, que están esperando un poco de la historia, ese elemento y ese factor de cambio y de mejora, de que nos haga mejores colectivamente, pero también mejores individualmente. Y yo creo que es una pena que en este momento nosotros, que hemos sido en España los grandes difusores de ideologías, de mejora, de cambio y de transformación, pues no apelemos a ellas, ¿no? Por esta especie de, muchas veces, de borreguismo, de incultura, de líderes ignorantes que solo saben bocinglear en tertulias absurdas. Y yo creo que es un momento de decir, basta. Yo creo que programas como el que se dan en esta televisión deben servir un poco para hacernos meditar hacia dónde vamos, ¿no? Sí, lo que no sé es si la mayoría de la sociedad está en esa sintonía, porque parece que al final acabamos todos entrando por un embudo por el que nos están haciendo entrar. A mí me gustaría plantear al hilo de lo que ha comentado antes, en esa época de la transición, cuando hay un liderazgo, evidentemente, vinculado a la Iglesia, que está haciendo posible esa transición democrática, ¿por qué en ese momento usted ha dicho que la Iglesia no le interesó entrar a, digamos, a apoyar una opción política que pudiera haber sido la democracia cristiana, como se intentó en su momento, como ha sido el leitmotiv en Italia, hasta que las últimas elecciones han terminado con ello, ¿por qué no ha sido posible hacer una opción política vinculada, llamémoslo democracia cristiana, o llamémoslo de otra manera, ¿por qué no ha habido una opción política que de alguna manera haya recogido esa herencia que se empezó a fraguar en ese momento? Bueno, hubiera sido muy difícil, hubiera sido muy difícil porque los propios católicos estaban muy divididos, y luego sobre todo porque la Iglesia venía de un régimen, de un maridaje estrecho con un régimen, con una ideología, y entonces trataba de evitar la repetición de lo que había ocurrido en los años anteriores con el nacionalcatolicismo, que tampoco le resolvió nada, porque la Iglesia viene perdiendo, diríamos, practicantes incluso, en la época nacionalcatolicismo, y además la Iglesia trata de evitar lo que yo llamaría, más que un catolicismo de creyentes, un catolicismo de practicantes, lo que le interesaba a la Iglesia en ese momento es un catolicismo de creyentes vivos que fueran semilla de transformación en una sociedad que necesitaba de esa transformación. Yo creo que en ese momento pesa mucho la historia anterior, no queremos nada, ni con una ideología, ni con un partido, ni con un régimen, sino que tenemos que animar a todos los católicos a colaborar, pero dentro de un pluralismo y de una diversidad que realmente quizás no ha dado los resultados y los frutos que nosotros hubiéramos esperado, porque también dentro de la propia Iglesia ha habido tensiones. Hemos visto tensiones nacionalistas en el País Vasco, en Cataluña, que contribuyen también a erosionar la imagen de la Iglesia en ciertos sectores del catolicismo. Ha habido también tensiones por cuestiones sociales, unos con tendencia mucho mayor socialista que otros, y entonces yo creo que la Iglesia también ha estado en una encrucijada en la cual a veces yo denunciaría un exceso de silencio. Ha habido católicos que se han agobiado ante una falta de respuesta de sus pastores, como yo lo puedo decir y lo puedo pensar que se está produciendo ahora en algunos temas, como el tema de la unidad de España. Es verdad, quizá ha habido una intencionalidad buenista de intentar contentar a todo el mundo, cuando eso es imposible, ¿no? Bueno, no nos vamos a pronunciar en uno de otro sentido, aunque curiosamente, ¿por qué hay una identificación de lo católico con la derecha, incluso con la extrema derecha? ¿Usted eso lo percibe, lo entiende? Pues, mire, no lo entiendo, no lo entiendo porque además creo que es claramente injusta. La Iglesia es un gran factor, yo casi llamaría revolucionario, por lo menos poniendo unas comillas, de transformación social. La Iglesia es la gran institución que está pregonando la verdadera igualdad y la que la practica además, o sea, cuando a veces se habla de la Iglesia, de la Iglesia rica, eso es un verdadero tópico injusto. Pero qué bien cala eso, ¿verdad? En la opinión pública. Cala enormemente, pero que se metan en la vida de tantos parros, de tantos curas de pueblo que viven con menos de mil euros, que se metan en la vida de tantos conventos con estrecheces económicas enormes, que se metan en la vida de tantos católicos generosos que ofrecen parte de sus ganancias en beneficio de todos los demás. El problema yo creo que es claro, y yo lo debo decir aquí, la Iglesia no sabe venderse. En la Iglesia le falta una comunicación y le falta lo que ahora llamamos casi gabinetes de prensa o gabinetes de comunicación. Que la Iglesia no sepa vender lo mejor que está haciendo, que no lo saben los propios católicos, ni por supuesto, los ateos y agnósticos, etc., pues no deja de ser dramático. Que la Iglesia pueda pasar casi siempre por todos estos grandes temas dramáticos de la pederastia, etc., me parece dramático, porque está silenciando y olvidando el gran trabajo de la Iglesia, por ejemplo, en las misiones. La gran transformación de la Iglesia que está produciendo en sitios como África, como América Española, todo esto lo debían saber los católicos. La mejor embajada, o los mejores embajadores que tiene España, ciertamente son los religiosos. Yo he vivido, y tengo muchos compañeros jesuitas que han vivido en África, y la gran aportación, ciertamente, de Europa a África, y esto no me duelen prendas decirlo, es la Iglesia. Es decir, porque Europa como continente lo que ha servido y lo que ha hecho muchas veces es la explotación, como sabemos, de África. En cambio, la gran aportación cristiana a África, ya que hablamos de este continente, la han hecho los eclesiásticos, la han hecho las monjas, la han hecho los curas, lo han hecho tantos misioneros, tantos voluntarios, que tienen clara la idea, no de un puro humanitarismo, sino de un humanitarismo de raíz cristiana. Yo me entrego a los demás porque Jesucristo me lo está pidiendo, y me lo ha dicho desde el mensaje de las bienaventuranzas. No porque tengo un sentido de igualdad con el hombre, de hermanos ante la muerte, sino porque tengo un sentido de hermano del hombre, porque los dos nos sentimos hijos de Dios. Estoy de acuerdo con usted en el tema de la falta de comunicación de lo que hace la Iglesia. Eso es verdad. ¿Cuál es el problema? ¿Hay una falta también de liderazgos? Claro, liderazgos lo aplicamos siempre al ámbito político, pero yo creo que la Iglesia, como institución social, por supuesto religiosa, pero con su presencia social importante, a veces se echa en falta, como usted decía, que haya una opinión en el momento adecuado sobre temas concretos y con la debida relevancia. ¿Por qué no se produce esto? Es un problema de liderazgos. Yo creo que también la historia es muy importante, no es una defensa de mi disciplina, o entrar el asco a mi sardina. Yo creo que los desarrollos históricos nos dan a entender determinadas posturas. La Iglesia siempre ha sido muy reticente ante ciertos medios, llamaríamos modernos, en un momento determinado, podría ser la radio, la televisión, los medios de comunicación, y en vez de meterse en ellos, como debía meterse en ellos, y como lo diría, por ejemplo, Herrera Oria, que en esto es uno de los católicos más importantes del siglo XX, pues ha tenido miedo a ser ofendida la Iglesia, a no encontrar respuesta a lo que allí se decía. En vez de lanzarse, confiar en su capacidad de transformación, en su capacidad de liderazgo, en su capacidad de mensaje, al contrario, se ha acurrucado en la sacristía, quizás porque además ha tenido un siglo XIX enormemente conflictivo, y un siglo XX todavía más en España, con una durísima, durísima guerra civil, la cual, como sabemos muy bien, y dicho desde Toledo todavía, pues podemos tener grandes ejemplos, la Iglesia ha sufrido mucho, la Iglesia ha padecido mucho y ha derramado muchísima sangre, con lo que la sangre conmociona. Pero estamos en otros tiempos, estamos en otros tiempos, y las formas de comunicación y las formas de llegar al público están variando de una manera vertiginosa, y hay que adaptarse a esa situación. Quizás hay un problema de adaptación ahí también, a las nuevas fórmulas de comunicación. Yo creo que sí, yo creo que también eso, sin sacralizarlas, es decir, yo no sacralizo ni las redes sociales, miremos lo que hay y lo que pasa por ahí, por esas redes sociales. Y luego yo, fíjense, cuando los periodistas se preguntaban cómo debía ser el Papa, con el motivo del último conclave, yo dije una cosa que les llamó la atención, yo dije que tendría que ir contra los tiempos, en vez de esa frase ya tópica de que esté en consonancia con los tiempos. Si nosotros estamos definiendo los tiempos como tiempos de trivialidad, de liviandad, etc., el Papa y la Iglesia tienen que ir contra esos tiempos, tienen que dar un mensaje mucho más recio, mucho más auténtico, que además lo pueden sacar muy bien de su propia tradición. Entonces, bajo ese punto de vista, yo creo que tenemos que acogernos a los medios, efectivamente, saber ir a un estudio de radio, saber ir a la televisión, escribir en un periódico, sin miedo, sin miedo, pero al mismo tiempo, no acomodándonos a un mensaje liviano, a un mensaje trivial, a un mensaje de todo vale, a ese mensaje buenista que no distingue el bien del mal, el error de la verdad. Yo creo que, al contrario, tenemos que sacar de nuestra tradición, y en ese caso, la gran tradición española del pensamiento recio, que pasa por la escuela de Salamanca, pasa por la gran teología, o pasa por la gran mística, pues debía arrancar de nosotros muchas respuestas a las preguntas que el hombre se hace, porque además, quizás, muchas veces lo que hacemos nosotros es responder a preguntas que nadie se hace, en cambio, las preguntas que verdaderamente el hombre se hace son las que a veces quedan sin respuesta, esas son las que los católicos debemos responder. Estamos hablando todo el tiempo de la iglesia, y con ello nos estamos refiriendo a la jerarquía eclesiástica, pero la iglesia es todo el pueblo de Dios, la iglesia son también los laicos, son también cantidad de personas, instituciones, que están ahí, y que no sé si están teniendo también el protagonismo que debieran tener en la presencia pública de esas personas, de esas instituciones, en la vida pública española. Usted ha hablado antes de división, no sé si la división nos está conduciendo a la inactividad, a un estado casi de espectadores. ¿Cómo contempla usted este papel de los laicos en la vida pública? Los laicos también están padeciendo de esa especie de, quizás, de desorientación que la iglesia, en su conjunto, está también sufriendo. Yo creo que, frente a una época de creencias firmes, de convicciones recias, hemos pasado a una época de una cierta debilidad del pensamiento, que afecta también a la propia expresión religiosa o expresión confesional. Yo creo que hace 40 años nos formaban en una mayor militancia, militancia que a veces algunos consideraban excesiva, porque pasaba casi por el desprecio de lo que podríamos llamar adversario, enemigo. Pero yo creo que, junto a eso, estamos llegando a unos momentos en los cuales yo creo que los laicos se tratan de acomodar a una época que carece de principios. Yo creo que debía ser consciente que la acomodación al mundo no debe pasar por ahí, por lo que el mundo carece, sino por lo que el mundo necesita. La acomodación nuestra al mundo debe pasar por inyectar la firmeza de nuestros principios, la firmeza de nuestra fe, la firmeza de nuestras creencias, la firmeza de un humanismo que pasa por la atención a los demás, mucho más que por estar mirándome continuamente a mi ombligo. Todas esas aportaciones, que son grandísimas aportaciones del cristianismo, del catolicismo, las debemos actualizar actualmente, sabiendo que probablemente la iglesia, perdón, la iglesia, no solo la iglesia jerárquica, sino también la enseñanza, no nos ayuda tanto como nos ayudaba antiguamente. Sabiendo que los colegios religiosos carecen de la demografía tan sana que tenían hace 40 años, hay colegios religiosos presididos por laicos admirables, pero que elemento religioso generoso, que no tiene horas de servicio, pues carece porque las oraciones religiosas están diezmadas. Todo eso también tenemos que tener en cuenta y tenemos que hacer un esfuerzo a través de la formación del laicado. De un laicado que no sea una especie puramente de seguidismo clerical de los curas, sino que sean activos, que nos presenten sugerencias, que sepan que su obligación pasa también por la predicación del mensaje, como pasa la obligación para un sacerdote que no distingue entre el ministerio sacerdotal, como si fuera más obligatorio la explicación del mensaje del laicado, que también tienen esa obligación de difundir la buena palabra y difundir el Evangelio. Se produce una paradoja. En el momento en que hay esta dejación, a lo mejor, de nuestro papel en la sociedad, estamos de alguna manera dando la razón a quienes dicen que esto de la religión es una cosa del ámbito privado y que no debe trascender a la vida pública. Acabo de tocar un elemento fundamental, un elemento fundamental en el cual, tristemente, tampoco coinciden algunos católicos. Es decir, el ámbito religioso pertenece a la privacidad, pero el ámbito religioso traspasa los ámbitos de la privacidad porque realmente encuentra su respuesta y encuentra su explicación en lo público. No podemos ser solo católicos para rezar en el interior de nuestras capillas clandestinas. Tenemos que ser católicos para expresar la idea de la religión y la idea del mensaje salvífico en los foros, en las plazas. No se entiende, y esto tenemos que, yo lo insistiré yo hasta el final de mis días, no se entiende la iglesia y no se entiende el catolicismo sin el sentido público. Por eso, instituciones admirables como la que fundó Ángela Ayala, fomentada por Herrera, Ori, etc., tienen muchísimo sentido. Es decir, somos católicos en la vida pública. No es el mensaje liberal del siglo XIX que trataba de matar los católicos. no es el mensaje liberal del siglo XIX, se الأx Huang contranzaаты y te las acercarme, ahorita desde el siglo XIX,